Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu para presenciar la finalísima de la Eurocopa de Naciones del 64 entre las elecciones de España y la Unión Soviética Y ahí están las dos elecciones 120.000 gargantas animando a la selección española 90 minutos por delante para la gloria Comienza el partido Suárez Pierde Chislenko, recupera Luis Suárez Centra hacia el medio, se queda el balón colgado para Pereira y gol Gol, 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 gol Gol de Pereira Dentro Luis Suárez Despejó mal la defensa rusa Quedó el balón muerto en el medio del área Para Pereira que con la derecha remató implacable al fondo de las mallas España se pone por delante España se adelanta en la finalísima de la Eurocopa de Naciones Kusainov se desmarca Mete a la derecha y bate por debajo a Iribar Iribar parece que no se esperaba ese primer toque Parecía que iba a controlar pero metió a la derecha Kusainov al extremo ruso Y consigue empatar para la Unión Soviética Tristemente ha sido un empate demasiado pronto Y de nuevo con un balón en largo Parece que esa va a ser la estrategia rusa para todo el partido Así que España deberá estar muy atenta A todos esos balones en largo Minuto 7 de la primera parte Y el resultado es España 1 Unión Soviética 1 Es banda para España Por la derecha Amancio que se ha cruzado el campo Kusainov entra con la izquierda Consigue llegar al centro del área Despeja la defensa rusa Zocon el rechace Abre la derecha Iribilla está solo Espera al desmarque de Pereira Hacia el extremo Gran recorte Centra Se queda corto Pero cabezazo de Marcelino Gol Gol Golazo de Marcelino Tremendo testarazo de Marcelino Que se cuela por la izquierda de la portería de Yacin Pereira cogió el gol por la derecha Recortó magistralmente Se fue hacia el banderín de córner Centró El centro se quedó demasiado bajo Pero Marcelino Agachó la testud Y conectó un tremendo cabezazo Que se coló ante la estatua De Lef Yacin La daña negra Que no pudo hacer nada Para que España consiguiese El segundo gol Golazo de Marcelino Que pone a España por delante En la final de la Eurocopa de Naciones España 2 Burs 1 Final del partido España Campeona De la Eurocopa De 64 Recuerden para siempre Este momento histórico Olivella levanta La copa de campeón de Europa Con la selección absoluta De fútbol De España Ahí tenemos al combinado español Realizando la vuelta de honor El mejor Un salto De la muerte de Naciones De la muerte de Naciones